El día de hoy te quiero compartir esta tecnología emergente que posiblemente revolucionará la forma en la cual vemos la inteligencia artificial en la actualidad. Todo esto comienza con un artículo que leí en Twitter por la cuenta 80Level, donde muestra un video junto con el texto que dice Google ha presentado un video de super resolución generado por inteligencia artificial hecho con FENACI, un modelo de texto a video que puede crear videos de unos cuantos minutos de duración. Entrando a su artículo, comparten un tweet de la cuenta oficial del CEO de Google, Sundar Pachai, el cual habla sobre esta nueva tecnología que lleva desarrollando el equipo de Google por un buen tiempo. El tweet dice lo siguiente Del evento AIAD de hoy anunciamos que nuestro modelo de texto e imagen llegará pronto al AI Test Kitchen y por primera vez compartiremos un video de super resolución generado por la IA usando FENACI para generar videos largos y coherentes a partir de indicaciones de texto e imágenes por video para aumentar la calidad. Al parecer, AIAD es un evento el cual se llevó a cabo el 2 de noviembre a las 9 de la mañana, donde se demostraron las nuevas tecnologías que el equipo de Google AI estaba desarrollando con inteligencia artificial. Este evento busca enseñar actualizaciones en los campos de robótica, el procesamiento del lenguaje, la salud, la creatividad y más. Ya se ha hablado sobre las tecnologías similares que buscan transformar una serie de textos animados en GIFs animados, aunque esto es un gran salto en el desarrollo de tecnologías con inteligencia artificial aplicadas al campo de las redes neuronales. Si te gustó este texto, te invito a suscribirte y activar la campanita para poder platicar más sobre el desarrollo de videojuegos y tecnologías emergentes. No olvides que las fuentes de este video se encuentran en la descripción. Hasta la próxima. Gracias.